¿Qué me quieres? Me lo dices continuamente ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Mi cariño a toda la gente Pero siento, pero siento Que a tu lado no valgo nada Orgullosa, orgullosa Con tu vida color de rosa Simplemente, simplemente Yo soy pobre pero decente Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque el amor como debe ser Es un amor sincero Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque en tu vida un cariño más Se usa y se tira ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? Me lo dices continuamente ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Mi cariño a toda la gente Simplemente, pero siento Pero siento, pero siento Que a tu lado no valgo nada Orgullosa, orgullosa Con tu vida color de rosa Simplemente, simplemente Ya soy pobre pero decente Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque el amor como debe ser Es un amor sincero Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque en tu vida un cariño más Se usa y se tira ¿Qué crees que soy en tu vida, amor? Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque el amor como debe ser Es un amor sincero Jugueta tuyo no quiero ser Jugueta tuyo nunca seré Porque en tu vida un cariño más Se usa y se tira Jugueta tuyo nunca seré Jugueta tuyo nunca seré Jugueta tuyo nunca seré